Hola queridos suscriptores, bienvenidos a otro video Vamos a ver, por ejemplo, no había puesto mi otra aldea Y donde he elegido el sitio es en esta coordenada Así que vamos a ver como está Primero, para los que no sepan de mi primera aldea Pues había bastantes compañeros Bueno, no compañeros, sino simplemente jugadores Y pues han sido eliminados por estos de Ñan Han sido atacados, saqueados Han sobrevivido estos, por ejemplo Este, este, Pablito Márquez, de la aldea Troya Aldea de Donoso, Ander Por ejemplo, el que en su momento era la aldea Una aldea bastante, una aldea de más o menos de 500 Así como esta, ahora es un, miren por ejemplo este monstruo de 974 Por eso les dije que no debían de quedarse si es que están jugando Han entrado tarde al servidor, pues no No se queden ahí, busquen otras tierras, otros pastos más verdes Y pues miren aquí como se han reproducido Aquí no tenemos un montón de aldeas Todos de Ñan Supongo que tal vez elijan esta zona como para Para atacar esta maravilla Así que Ni modo Ha habido bastantes por aquí que han desaparecido Una forma de ver, por ejemplo, es Poner el cursor sobre la tierra Donde ha habido antes alguien Pues ahí aparece como que es atacado antes A ver Y estoy rodeado pues de los de Ñan Por ejemplo, aquí tenemos a Lilandra que tiene un montón Si subimos más arriba Pues podemos ver que está lleno Tenemos a Nerón Y a otros más En lo que respecta a lo que es Economía Pues separa un poco la mano Tampoco es que las he subido a todo a 10 Pero más o menos También está lleno de escondites Hemos subido Nuestro Trampero a nivel 16 Voy a subir después Tempalizada a nivel 15 Aunque de por sí les digo que Se pueden encariñar con su empalizada Pero Van a venir con Alguien con bastantes carneros Y se la va a bajar En lo que es cuartel Pues He hecho bastante tropa He subido el Trampero 16 Por ejemplo He elegido aquí residencia Porque esta no va a ser mi capital Pero todavía aparece como mi capital Por si Tienen pensado Conquistarme en la aldea Tal vez por eso no me han atacado No lo sé De por sí Hay dos formas De sacar defensas Una es por ejemplo Sacar defensas Si vas a hacer def Pues sacar de una sola aldea Con herrería ¿No? Con herrería full O de varias aldeas Aquí tenemos más o menos Entre lo que he creado yo Y mi avenido en algunas aventuras Tenemos algo de zoológico aquí Pero poco Vamos a ir a ver nuestra A donde me mudé Lejos, muy lejos En lo que es por ejemplo Este lugar Vamos a ver el minimapa Mi aldea estaría más o menos Por aquí Si, más o menos por aquí Yo me he mudado aquí Como pueden ver Es importante Que alrededor suyo Pues en el minimapa Se mire como que No hay puntos rojos ¿No? Como que No es tan cerca A tu 7x7 A tu No sé 10x10 ¿Para qué? Para que en el futuro Pues no te ataquen Porque hay gente también Que Que se cansa del servidor Entonces Terminan retirándose Y antes de retirarse Te atacan Te envían todos sus Todos sus recursos Algo muy extraño Si Me ha pasado algunas veces Y pues Le ha hecho crecer Regular No lo voy a negar Este es importante Por ejemplo Este juego No es de velocidad Si no es de resistencia Este Te pueden Te pueden Catear Te pueden Asaltar Te pueden estar Molestando un poco Pero Pero La cuestión La cuestión es Que tú sigas Ahí Con el tiempo Va a haber gente Que Pues se cansa Se cansa del juego Y Se retira Se retira De este juego Y Pues Pues ya Los abandona Y tú Tú lo que tienes Que hacer Pues es Saltarles Si son off Pues matarles la off Pero normalmente Cuando son off Te atacan antes O atacan a alguien Por ahí Y si son death Pues En algún momento Tenían bastante death Pero el momento De que cuando Tienes ya Diez aldeas Y ellos abandonaron Su Su cuenta Pues ya Lo que tienes De defensas Para ti Para ti No es nada Tienes el héroe A full Al full off Y pues Aquí me he construido Más o menos He casiteado Ya Este Ya voy Este Con bastante puntos De cultura En cualquier momento Fundaré mi tercera aldea Pero Será pues De aquí No sé cuánto Ya lo veremos Aquí construí Mi palacio Pues Pienso hacerla Esta Mi capital Siempre un escondite Un trampero No saben Que Que bien hace Por ejemplo Tener un trampero A nivel 20 En una de tus aldeas Parece que no No Pero si Si te salva Pues Hay gente que te envía Por ejemplo 50 caballos 50 50 caballos Por ejemplo De los De los romanos Que tienen Bastante Bastante ataque Subidos Por ejemplo A A lo que es Herrería A tope Y pues Lo que van Mandan Solamente para limpiar Limpiar Mandan 50 A limpiar Por ejemplo Pueden mandar También Lo que es Este Pueden mandar Catapultas Con algunas Defensas Este Subidas en Herrería Full A tope Pero Tu trampero Lo que va a hacer Es por ejemplo Atrapar Esas unidades Y Pues El daño Que te van a hacer Es nulo Pues no Simplemente Te ríes De ellos Y ya está Porque así hay gente Gente muy confiada El Travian Así es Es Como la vida misma Gente que Este Que piensa Que Como son Proplayers El trampero Al final del server No sirve Un trampero No pasa nada Que lo tengas Te ayuda En vez que En vez que Te sea un obstáculo Por ejemplo Si te van a estar Atacando Tienes un vecino Cerca Que es mucho Tiene más aldeas Que tú Un trampero Te va a servir De manera eficaz Porque Cuando te empiece A catear Lo que va a hacer Es Bajarte El edificio Principal Bajarte Lo que son Los almacenes Y empezar A tirarte Unas cosas Por una En modo Aleatorio Te baja El cuartel Te baja También Este Lo que es Este Te baja Por ejemplo El mercado Para que no Puedes enviar A otra De tus aldeas Todo lo que Él se quiere Llevar Los esconditos Empieza A destruir ¿No? Lo que es importante Para eso Es tener Por ejemplo Tener una embajada Porque esa embajada Te va a servir Por ejemplo Para que no se lleven Nada Lo importante Es que no se lleven Ni un solo recurso Porque Si los dejas Que se lleven Un solo recurso Pues estarías Convirtiéndote En una vaca Y después Pues Van a haber Más visitas A tu aldea Entonces Lo que haces Por ejemplo Es este Ir a tu embajada Vas a tu embajada Y lo que haces Es ir a bonos Y no importa Si estás solo O estás en una alianza De 60 jugadores No interesa Lo que tú haces Agarras Y pues Aquí Le das a reclutamiento Filosofía Metalurgia Lo que sea Y empiezas a escribir Todos los números Que puedas Para que Pues No te quite Ni un solo recurso Vamos a ver Nuestra Nueva aldea Y esta es mi nueva aldea Y es importante Que suban En el comienzo Lo que es El campo de trigo Porque después Se hace Muy difícil Porque Vas a tener Bastante defensa Y para subir Los campos Te va a trazar Un poco Los demás Los demás lugares Así que De plano Ya ir subiendo Lo que es Este Los campos de trigo Ir acumulando El trigo Subir Este El molino Siempre tener Por ahí su embajada Porque tal vez Te catean la embajada Acá voy a construir Por ejemplo El cantero ¿Dónde he elegido? ¿Qué zona he elegido? No he elegido Este Cualquier zona He elegido Por ejemplo Una zona Que tiene Trigo 50% 50% Y 50% O sea Hablamos De 150% De trigo Ya Este Si hay 15 Es por aquí No lo sé Normalmente Una 15 La tienes que hacer Subir con bastante oro Bastantes aldeas Alrededor Así que Puede ser Una 9 C Una 7 C O en su defecto Como yo utilizaré Este Una 4 4 6 Que es un poco más Estable Lo que es recursos Acá tenemos Pues en total Pues 50 50 50 50 Y 50 Pues 200 Por ciento De trigo Y ya Ni contamos Los del 25 Por ciento Este Muchos te dicen No que estás Muy lejos No vas a poder Este Asaltar Pero no te preocupes Porque luego Este Te construyes Tu Tu plaza De torneos Y vas a ver Que Con los sequites Con los rayos De teutantes Vas a llegar A cualquier lado Menos De 2 horas Y Poca gente Tiene la plaza De torneos A full Tienes que tenerla A full Y si hay un sitio Donde tienes que asaltar Por ejemplo No necesitas solamente Ir asaltando Por ejemplo A otros jugadores Hay gente Por ejemplo Que abandona la partida Abandona la cuenta O la borra Y se queda Como un atar O los catean Y ya tienen que borrar cuenta Porque no hay de otra Se van Porque hay situaciones En las que por ejemplo Por ejemplo En lo que es el mapa A ti te toca aquí Tu alianza está Por allá Pero los que están A tu alrededor Son puro del enemigo Y pues tus alianzas Te las Tus aldeas Te las catean Y te tienes que ir A otro lugar No necesariamente Borrar la cuenta Pero hay gente Que ha estado Metiéndole oro Y tiempo A las aldeas Y por eso Ya se retiran ¿No? Como decía No es necesario Ir asaltando A otros jugadores Los natares Hay bastantes natares De gente Que abandona Y pues puedes Asaltar esos lugares Y en menos de dos horas Puedes estar ahí Este Puedes estar ahí Llegando Asaltando Los mismos natares Este Tienen su Su producción Y el que llega Más temprano El que llega Más rápido Pues Se lleva el botín No todos los horarios Son buenos Este Hay horarios En los que todos Están Pues Están asaltando Están Atacando Todos los natares Este De preferencia Atacar los que tienen Más Este Más 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 habitantes También es importante Que tengas Bastante espía Por si vienen Ya de por si Si es que Si es que Por ejemplo Te quieren Este Espiar Para un Para un ataque Ya Si mandan 300 400 Espías Y tu tienes También tu Cierto número De espías Ahí No hay problema Vienen Te intentan Espiar Y No van a poder Se les va a bajar Al menos Van a tener Pérdida de recursos Sin ni siquiera Haber dado la batalla Ya vas a tener Puntos def Algo siquiera Cuando crees Tu segunda aldea Lejos O cerca No importa Lo importante Es Este Tener al menos Más de un Más de un Espía Un rastreador En este caso Porque Este Si o si Te van a Te van a ir a espiar Por si tienes Recursos O si Estás cerca De alguien Te van a Catear Pero A mi Por ejemplo Que estoy Lejos Lejos Ha llegado Alguien Por ejemplo Alguien de Ñan Y me ha Intentado Espiar Este tal Capitis No Yo he Espíado Algunos He Encontrado Bastantes Recursos Otros De otra Manera Tenían Espías Lo que les Dije Es importante Al menos Tener uno Porque Mayormente Por ejemplo Cuando yo Voy a Cazar Lo que Es Este Para Asaltar Ves Aquí es uno Que ya Borro Cuenta Hay Otros Que ya Han borrado Cuenta He asaltado También Bastante En todo Este Tiempo Así No Más No Se Ganan Los Recursos Ah Otra Cosa Importante También Es Asaltar Los Oasis Desocupados O Ocupados Bueno Tienen Animales Pero Lo que He 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 Yo Por Ejemplo Es Este Crear Pues Bastantes Espadas Son Más Baratos Que Los Que Los Rayos O Que Los E2 Pero Son Más Lentos No Importa Tiempo Tiempo Va a Haber Bastante Porque Es Un Servidor Que Tiene Su Duración Así Que Lo que Tienes Que Hacer Es Limpiando Limpiando Así Tu Héroe Va a Ganar Experiencia También Es Importante Que Por Ejemplo Vayas A Las Subastas Estés Atento Hay Horarios En Los Que Bueno La 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 Está En Otras Cosas Y No Está Tomando La Debida Atención Y Pues Te Puedes Conseguir Este Bastante Ropas Este Ítems Los Cuales Te Van A Servir Porque Los Vas A Conseguir Más Baratos Y No Te Un Ítem Ya Te Lo Compras Al Precio Que Estén No Al Precio Que Que Sea Bueno Este Es Mi Héroe Primero Estaba Sin Nada De Ropa Poca Plata Poco Oro Pero Poco A Poco Vamos Consiguiendo Vamos A Conseguir Vestirlo Hay Que Tener Paciencia Esto Es Por Ejemplo Lo Nuevo De Travia Lo Que Es El Héroe Guarda Guarda Lo Era El Barro De Las De Las Aventuras También Algo Nuevo Es Que Cuando Digamos Tu Héroe Sube De Nivel Se Cura Automáticamente La Vida Eso También Es Algo Que Acaban De Poner También Están Revisando Algo Pedido Por La Comunidad Lo Que Es El Anti Pushing Porque Hay Algunos Casos Donde Se Puede Creer Que Hay Unas Cuentas Bastante Grandes Pero Con la Investigación De Los Jugadores Que Han Estado En Algunas Alianzas En Otro Lado Ven Que Ciertas Ciertas Cuentas Este Que Son Las De Por Ejemplo Los Los Jefes De Embajada No Los Que Tienen Cargos En La Embajada O Gente Cercana A Ellos Que Han Jugado En Otros En Otros Servers Pero Sabemos Que Son Miembros Fundadores De Es Embajada Pues Les Puchean Les Envían Recursos Toda La Embajada Por Ejemplo Si Ya Son Son Cuatro Embajadas De 60 Jugadores Que Envían De 100 200 De Recursos Es Un montón Y A veces Piden Una Hora De Producción Que En Muchos Casos Son Mil En Mi Caso En Esta Aldea Pequeña Son 800 600 Es Importante También Si A Nueva Aldea Que Vas A Héroe Porque Te Vas A Subir La Producción Este Bastante Por Ejemplo Lo Que Vamos A Ver De Mi Héroe Aquí Es Que Tengo Este 30 Puntos Puestos En Recursos Que No Es Poco Es 270 Este En Cada Recurso Si Elijo Uno Por Ejemplo Le Sube A 900 Automáticamente O Sea Que Si Sirve Y Aparte Te Sirve Para Si Es Que Te Van A Atacar Pues Puedes Hacer Cambio En La Segunda Oleada Y Matarle Algunas Catas Si Es Que Ya Tu Trampero No Ha Sido De Ayuda Pues Lo Malo Un Poco Raro Vendría A Ser Este No Las Subastas Aquí Que Estamos Viendo Sino Por Ejemplo Algunas Aventuras Que Como Te Has Hido Lejos No Este Tartan Demasiado Por Ejemplo Estos Refuerzos Que Gané En Esta Aventura Que Son Algunos Que Son Algunos Druidas No Porque Ya me Estaba Tocando Puro Recurso Nomás Te van A remodarse Más o Menos Ocho Horas Diez Horas Y Esto Es Porque Cuando Te vas Este A Otra Aldea Que Es Más Lejana Pues A veces Las aventuras Te las Ponen Acá Cerca O a veces Te las Ponen En la Primera Aldea No La que Es tu Capital Hasta el Momento Te las Ponen Acá Por Acá Pero El Héroe No Siempre Está En la Aldea Que Tiene La Aventura Entonces Ya Depende De Ti Si Lo Envías No Lo Envías Pero Lo Que Yo Recomiendo Es Acumular Las Aventuras Hasta Que Tengas Unas Cuatro Cinco Digamos En La Otra Aldea Para no Perder Tiempo Envías Al Héroe A Tu Aldea Nueva A Tu Aldea Donde Están Las Aventuras Por Ejemplo La Otra Aldea Y Empiezas A hacer Las Cinco Aventuras Y Te Regresas Te Regresas A La Aldea Pequeña Donde Estás Subiendo A Tope Para Ganar Puntos Es Lo Que Estoy Haciendo Solo Vi Una Aventura Y No Había Nada Que Aceptos Lo Envía El Héroe Sin Ningún Problema Pero Ya Cuando El Héroe Va Viene Y Ves Que Están Dos Tres Aventuras Ahí No Tienes Que Cambiarlo Nomás El Héroe Este Lo Cambias De Aldea Natal A La Otra Aldea Bueno Veamos Las Estadísticas Vamos A ver Al Principio Yo estaba Más o Menos En el Puesto Dos Mil Tres Mil No Se Dos Mil Quinientos Creo De las Cuatro Mil Cuentas Que Había Pero Va Pasando El Tiempo Y Se Van Retirando Se Van Yendo Y Entonces También He Subido Bastante He Estado A Punto También De Obtener Las Lo Que Son Los Los Premios Por Ejemplo Los Premios De Lo Que Son Escaladores Las Medallitas Aquí Por Ejemplo Aquí Ornipulmomba 48 Voy 14 Pero Les Recomiendo Que No No Se Hagan Notar A Menos Que Esté En Un Sitio Por Ejemplo Como En El Centro Con Tu Alianza Bueno Ahí En Ese Caso Si Es Conveniente Tener Por Ejemplo La Medalla De Escaladores Ahí No En Tu En Tu Perfil O Que Aparezcas Tu Por Aquí Porque La Gente Lo Revisa Y Si Te Encuentra Pues Te Haces Notar Por Ejemplo Yo Estoy Jugando Sin Hacerme Notar Estoy En Otro Lugar Lejos Tranquilo Pero Si Estuviera En Todo Caso En El Centro Hubiese Empezado Temprano Y Tendría Algunas De Las Medallas Pues Ya Difícilmente Que Te Quieren Atacar Bueno Como Asaltantes Tenemos A Lo Que Es A Kael Tenemos A Lo Que Es Defensores Tenemos Exceder Pajaras Tink S Y T Puede Ser Que Sean Death O Puede Ser Que Ya Estén Borrando Cuenta Quien Sabe Tenemos A Katas Mister Macro Aquí Asaltantes A Inseya Tiguaz Es Sainzai Y Tiguaz Creo que Son ya Nombres Conocidos Pitrubio También Me Suena Quienes Son Los Escaladores Aquí Tenemos Loco CBS Puede Ser Nueva Cuenta O Puede Ser Que Sea Alguien Con Bastantes Aldeas Vamos A ver Quien Está Arriba En Este Hispano 6 Bueno Mi Alianza Está Aquí En La Tercera Página Estoy En El Puesto 50 Mira Aquí En Esta Alianza Hay 11 Jugadores Y No Llegan A Nada De Puntos Tengo Yo Más Puntos Que Ellos En La Página 2 Tenemos A Una Alianza DLT Tal vez Querían Ser DLT Lo Que Hacen Es De Dos Alianzas Que Hay Fuertes Cuando Se Unen A Otra Confederación Agarran A Los Más Fuertes Y Se Llevan Una Sola Alianza Y A Los Más Débiles Que Les Den Tenemos A Hachimán Con Muchos Jugadores Bueno Algunos Deben Ser Alianzas Purgadas Tenemos Acá Sopa Otra De Ñan Algunas Son También Que Se Han Creado Nombres Parecidos Para Que No Los Ataquen Tenemos Tenemos Por Ejemplo Lo Que Es En el Puesto Uno A Republic Y Republic Que Parece Que Tal Vez Ellos Ganen El Servidor Pero No Todavía No Está Nada Dicho Porque A veces Empiezan Aquí Y Terminan Por Aquí Tenemos A DLT Tenemos A Nyan Tenemos A Kamikaze A DLT Nyan DLT SS Topos MA Nyan Otra Vez GAT Por Ejemplo GAT Tenía Dos Embajadas Ahora Solo Tiene Una Seguro Han Purgado Y También La Gente Pues Abandona Abandona El Juego Porque 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 No Les Ha Ido Bien Se Han Aburrido Este No Han Recibido El Apoyo De Su Embajada Al Ser Cateados Al Ser Asaltados Atacados Al Robarle Los Lo Que Es Los Los Oasis Por Ejemplo Vemos Que Aquí Republic Sus Dos Embajadas Están Pues En Puntos Van Parecidos DLT También Va A La Cabeza Este Ñan Pues Tiene Catorce No Creo Que Nos Lleva Más De Más De Tres Mil Puntos Así Que No Creo Que Bueno Quien Sabe También Es Que Los Ñan Son Bastantes Son Una Dos Tres Embajadas Republic Solo Tiene Dos Pero Las Dos La Están Partiendo Por Ejemplo Los De DLT También Tienen Bastante Puntaje Su Segunda Embajada Pues Es Un Poco Más Más Débil Si Se Unen Los De Republic Y Los De DLT Pues Yo Creo Que Tienen El Server Ganado Pues Porque Los De 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 Con Quien Se Unir Con Otros De Su Sector Pero Los Demás Están Bastante Bajos Por Ejemplo Aunque GAT Se Haga Quedado En Una Sola Alianza Pues Su Puntaje Pues Se 69 Mil No No Se Compara Con 177 Mil 219 Que Yo Estaba Valendo Más 17 Mil Es Que No Se Pues No Vi Este Cero Esas Alianzas Están Muy 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 Por Debajo Tienen Pocos Puntos Pero A veces Hay Alianzas Que Te Dan Sorpresas Que Al Comienzo Del Server Van Bajos No Atacan No Defienden Están Por Ahí Evitando Ataques Y Toda La Cosa Y Luego Te Empiezan A Sorprender De Todo De Todos Sus Jugadores Pues Que Son Pros Y No Se Que Más No Importa Mucho El Número De Jugadores Siempre Y Cuando Sean Gente Comprometida Que Tenga Oro También Para Tener El Travian Plus Y Pues Que Sepa Jugar Que Esté Atento O Sea Gente Que Bueno Vamos A ver Ahora Que En Aldeas Aquí Voy Este Más o Menos En la Mitad No Que Antes Estaba Muy Atrás Este Este Creo Que Era De La Alianza De Gar Gabo Paraíso En lo Que Es Héroes Agarra Con Las Con Las Espadas Y He Atacado Bastante Para Subir De Experiencia Para No Quedarme Atrás Y Bueno He Avanzado Algo Obviamente Que Los Que Compran Que Son Full Horeros Y Están Con Sus Pergaminos Y Más Más Los Ataques Constantes A Los Oasis Pues Llegan A Nivel 30 31 Por Ejemplo Este Clint Eastwood O El Impostor Bueno Un Hombre Nuevo Mamadera Loca Creo Que Lo He Visto En Otro Server Pero Que Siempre Están En El Top Top Macro Croquetas Me Suena Big Daddy Creo Que También Estaba En Top Atacantes Este Hace Poco Tiempo Cuando Estaba Revisando Las Estadísticas Vamos A ver Quien Es Clint Eastwood Que Aldea Es Bueno La Alianza Es Kamikaze Dice Que Tramais Morenos Y Es Youtuber Y No Se Que Más Choyos Ofertas Y Promociones Bueno Dice No Importa Lo Que Sepamos Importa Lo Que Podemos Demostrar Dice Bueno Bueno Y Esta Es Su Alianza Los Kamikaze Bueno Muchos Miembros No Tienen Y No Lo He Visto En El Top Eh Bueno Mucho Mucho No No Están Demostrando Pero Estos Son Los Que Cuentan Chistes Si Si Me Suena Creo Que Creo Me Parece Que Antes Estos Se Llamaban Los Héroes Del Silencio Algo Así Me Acuerdo Yo Me Acuerdo Que Se Llamaban Diferente En Otras En Otros Servers Pues Pues Me Acuerdo De Los Chistes Así Que Sigamos Viendo Las Estadísticas Pasemos De Esta Alianza De Manera General Por Ejemplo El Server Ya Va El Día 52 Yo Voy Jugando Por Ejemplo 22 Días De Este Servidor Y Les Enseñé Cuando Iba Por Ejemplo Creo Que Ya 10 Días Y Ahora Voy Otros 10 Días Más Y Con Son De De ¿Ves? De Si vas a ser germano Pues tienes que sacar un montón de porras Y empezar a atacar Al principio Nátares, inactivos Y luego ya ir a atacar Por ejemplo a gente que no juega Poco a poco Y después ya atacas a vacas grandes Y pues te sale rentable Porque las porras pues No cuestan mucho Pero si te atacan Por ejemplo Tus lanceros Poco o nada pueden hacer Aunque tengan bastante defensa Pues te pueden destruir Bastante bien Este Normalmente Hay menos romanos Hay acá sabe haber 42% De lo que son galos Y aquí 35-34% De lo que son romanos Y como decía 19% Lo que es germanos Ya veremos Como se determina Mundo de juego Antes iba pues Muy atrás Ahora vamos en el puesto 900 Y iremos bajando Y iremos bajando después Como ven Aquí solamente Vamos hacia arriba No bajamos No descansamos En lo que es producción Pues también voy por ahí Hasta ahora Pues he producido menos Pues porque Ellos me llevan un mes de ventaja ¿No? Pero Los estoy alcanzando Porque Aquí gana el que sabe Y el que tiene Mucha paciencia Pues en off Pues Ahorita no tengo Mucha off Así que por eso No voy a estar Este En el top Toda la off que tenía La utilicé Para atacar Este Lo que son Este Oasis Y subir de experiencia A mi héroe Para subir los recursos Para subir Lo que es este Puntos de ataque Y de defensa Para que No gastar Muchas pociones También es importante Eso En defensivo Por ejemplo Tengo también Me defiendo ¿No? Pero Acá puedo ver Por ejemplo Que Hay gente Que todavía Tiene bastante defensa Y En lo que es Puntos de cultura También me defiendo Y eso que ha entrado Un mes Después Así que Sigamos Viendo Ya Lo que no me he puesto A ver es Quien está en el centro En la zona gris Creo que la gente Ya no hace las maravillas Ahí Antes se hacía Pero Ahora normalmente Las hacen un poco lejos Pues Si la maravilla Por ejemplo Está por aquí La hacen ahí Y empiezan a reconstruir Alrededor Para hacer una defensa Más grande Este Si he visto Estrategias nuevas De los Nátares ¿No? Que están lejos Ya en la zona gris Pues Hay gente que tiene 15 C's ¿No? Como por ejemplo Este Este de Ñan Pero Si No tienes recursos Una 15 C's En zona gris Pues es Es como crear Una 15 C's afuera Pues Necesitas oro Recursos Si sabes jugar Pues ya Mira por ejemplo Aquí El mamadera loca Este Tiene Supongo que es una 15 C's Si una 15 C's Con 150% Tal vez Llegue Al 200% No bueno Tal vez se cree Una aldea nueva Y pueda comerse esto Los de Ñan Por ejemplo Están teniendo Bastante Lo que estoy viendo Es que tienen Posición Aunque no tienen Muchos puntos Tal vez están dejándose Los dientes Para el final Del servidor Quien sabe Tal vez se conviertan En una de las De las embajadas Más de repúblico O tal vez Sigan con su nombre Pero tengan una confederación Aunque no es lo mismo Es importante Que veas Las estadísticas En lo que es Lo que tienes De defensa Porque más o menos Te va a decir Este Cómo estás Con respecto A los off Y al respecto A cuánta defensa Tienen los demás Porque si En estadísticas Tienes poca defensa Y te espían Y Ven que tienes Poca defensa El que tiene menos Pues te van a atacar Pues porque sí Tengo pocos Rastreadores Pero voy a subir De más Estoy ahorita Priorizando Lo que es Lo que es Defensa No No se encariñen Mucho Con su primera aldea Pues tarde o temprano Les van a atacar Si no pueden conquistarla Las van a atacar Normalmente Eso vemos Hasta el Quinto mes Del server Un poco El server ya Entrado en tiempo Pues Van a agarrar Y pues Te van a atacar Porque estás ahí Hay gente Que va a borrar cuenta Gente que ha sido Por ejemplo Ha asaltado bastante Que está en el top Y otra alianza Le está destrozando Pues te va a atacar A ti Va a atacar A bastantes Antes de irse Sobre todo Si Si eres bastante Agresivo Y en otros servers Por ejemplo Cuando he empezado He sido bastante Agresivo En este Pues no Lo que hice Por ejemplo Cuando estaba Esta aldea Es atacarla Cuando era pequeña Como estas dos Por ejemplo Pero ya no lo he hecho Porque Pues me Me veo en Que tengo menos números Que ellos Pues no Estoy en En bajo Incapacidad numérica No tengo alianza Así que Para que provocarles Mejor me mantengo Tranquilo Pero ya les hice Saber que Que puedo tener Una off Ahí escondida Ellos no saben Si soy death Si soy off Lo único que saben Es que me tienen Cierto respeto Tal vez Algo importante Es por ejemplo Que vayas atacando Los oasis Los natares Los inactivos Todo lo que puedas Para que tu ranking De atacante Pues Suba ¿No? Yo estoy en el ranking 507.3 Y De 4000 cuentas Que habían Supongo que habrá 2000 cuentas Actualmente Estar en el puesto 500 Es bastante bueno Tiene su respeto Aquí también se ve El ranking Defensor Nunca me han atacado Por eso tengo Cero puntos Me han espiado una vez Pero eso no es suficiente Para tener ni un punto Acá está el ranking De mi héroe Este El nivel Del héroe Mis aldeas Y Y pues nada Ya vamos a ver Si Después de mi tercera Aldea Otros también Es importante Por ejemplo Cuando van a hacer Una aldea Grande Normalmente Le hacen Hacen subir Por ejemplo La Lo Lo que es Este El hogar del héroe Para comer Esos tres ¿No? En una sola aldea O también puede ser Que en varias aldeas Estén con Cada uno Con un trigo ¿No? Pero así En estos lugares Está totalmente vacío Más abajo Por ejemplo Si hay gente Están estos de De Gat Jesús Ser Romano Que como saben Los de Gat Este Suelen ser más Orientados Hacia lo militar Entonces ponen Escuela de De navegación Infantería de marina Y todas esas cosas Bueno amigos Esto ha sido La actualización De Travian El Hispano 6 Cualquier cosa Estaría actualizando Dentro de Dentro de poco Pero es que Quiero actualizar Más seguido Pero digo Y si le subo Primero esto Es que le subo Un poco más Tal vez Deba subir Este Palacio Subo el edificio Principal Y entonces Se me pasan Los días Así subiendo Sobre todo Cosas que demoran Como por ejemplo Como por ejemplo El edificio principal O Las minas de hierro Bueno Este Para más consejos Sigan viendo Estos videos Que yo Todo lo que Esté aprendiendo Y luego ya Les voy a enseñar Cómo Cómo asaltar Los natares Para empezar Este A que tengan Ingresos Bastante Sustanciosos De lo que es Atacar los natares A qué hora Atacar Lo primero Es la defensa Sobre todo Cuando entras Un poco tarde El server Pero Ya después De un tiempo Vas a ver Que Irte lejos Tiene sus frutos Con una buena Plaza de torneos Unos buenos Rayos de teutates Y Por ejemplo Si es que es un lugar Donde hay bastantes recursos Por ejemplo Una 15C Que le han cateado Por ejemplo Todos los campos De trigo Y que su almacén De recursos Está full Pues vas a poder Ahí Este Ir con tu héroe Y con tus rayos Y vas a ver Que En un ratito En un pestañear Ya vas a estar Robándote Más recursos De los que Habías Este De lo que habías Hecho en todo un día En todos los días Pues te lo robas En un ratito Así es Así es Travian También puede ser Que esa 15C Le hayan tirado Unos cuantos Le hayan destruido Pero La 15C Es la 15C Puede ser que todos Estuvieran subidos A 10 A 13 Y entonces Hay como Por ejemplo Yo he visto Bastante 60.000 De lo que es Este trigo Pues he ido Como he podido Me he llevado 20.000 He enviado Hasta los Hasta los burros Lo que son Las falanges Para traer Lo que es Lo que es El trigo Y así es Amigos Así que Para Para ver Lo que es Siguiente Lo que es Este Lo que son Los Los Nátares Como asaltarlos Al menos A mi estilo Todos tienen Su estilo Pero Ya vamos a ver Van a ver Como es mi estilo Las espadas También son Importantes Pero para Para lo que es Para ganar experiencia Para el héroe Lo que es Este Por ejemplo Para atacar Tal vez A un objetivo Cercano O lo que son Este Para limpiar oasis Pero por ejemplo Para atacar a alguien No lo veo factible Porque Mientras tu estás llegando Con tus lentas espadas Todos de la otra Alianza enemiga O tu mismo enemigo Se ha construido Un montón de defensas Se ha construido Todo lo que no te imaginaste Agarró Depositó oro Y pues Subió todo a 10 Este Subió Este Lo que es Este A como se llama Esta vaina Subió la empalizada A 20 Y pues llegas Te estampas Amigo Llegaste Muy lento Muy tarde Te esperaron Te mataron Así que Lo que son buenos Para saltar Son los rayos De teutates Tienen su ataque Son rápidos Bueno Lo que es más rápido Es lo más importante Y que llevan bastante Roban bastante Puedes robar con jinete Edu Si Pero van un poco Más lentos Puedes utilizar Para Defensa Ataque Eso sí Me parece Bastante bien Pero cuando hay que robar Un natar Que por ejemplo Ha sido Una cuenta grande Pues envía todo Amigo Y sin más que decir Amigo Si quieres aprender A robar Nátares O Hacer crecer Por ejemplo Tu aldea Ya te iré enseñando En la próxima Aldea Que me voy a crear Que falta poco Tu primera aldea No te olvides De subirle la defensa Subirle lo que es La defensa Subirle lo que es Hacer fiestas En cualquier momento Te la destruyen Así que No te encariñes Hasta la próxima Amigos Suscríbete a Chipito Para más actualizaciones Lo que es De Travian Así que Nos vemos Adiós